Y así llegó el mes de agosto, el mes de la Pachamama o Madre Tierra con una serie de mesas, saumerios y ofrendas para agradecerle y pedirle prosperidad. Las calles donde las chifleras venden todos los elementos necesarios para armar las mesas se llenaron desde hace varios días. Sí, esta cosa se hace con fe más que todo, todos tenemos una creencia, cuando hay una creencia lo haces bien, confe, te sale bien, pero si no, no. Cuando es un día impar, entonces buena suerte, porque el tío es soltero. Desde la Cosmovisión Andina se entiende que el mes de agosto, la Madre Tierra tiene su boca abierta, por lo que se realiza un rito preparado con ofrendas en agradecimiento a todas sus bondades ofrecidas. O sea, tiene hambre la Pachamama, dicen. Hacen lo que se llama los que tienen fe, los transportistas para las casas, para toda la familia, para que le vaya bien. Nosotros comemos, mira, diario, entonces a la Pachamama le damos al mes una sola vez, al año una sola vez le damos. Hay que agradecer, hay que recordarse siempre de la Pachamama para que nos vaya bien en todo. Desde autoridades del Estado, instituciones, empresas, hasta la población, realizaron el preparado de mesas. Los encargados, amautas o yatiris, que conocen el significado de cada elemento.